Muy buenos días, damos las gracias a la dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Héctor Serrano Mendoza, que es residente del tercer año de la Especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual hablará con nosotros del tema de suplementación deportiva. Doctor, muy buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias, doctora Cristina. Gracias por el espacio. Y hoy vamos a hablar de este tema de suplementación deportiva, que es muy interesante desde mi perspectiva. Bueno, aquí vamos a empezar definiendo qué es una ayuda ergogénica y cómo va a entrar el suplemento en este tema de las ayudas ergogénicas para aumentar el rendimiento deportivo de un atleta. Y va a ser toda estrategia, alias entrenamiento, dispositivo mecánico, medicamento o en este caso estrategia nutricional, que es la de la importancia del día de hoy en cuanto a la suplementación, que va a estar encaminada a mejorar el desempeño, favorecer la recuperación o que tenga mayor tolerancia al ejercicio nuestro atleta o persona que realiza ejercicio de manera regular, así como mejorar las adaptaciones que tiene el entrenamiento. De acuerdo con la norma oficial mexicana 251, que es la que va a legislar el marco de la suplementación nutricional aquí en México, va a ser un derivado de cualquier hierba, fruta o, digamos, alimento proteico o de origen animal. Todos estos derivados van a ser concentrados de alguna forma de posología farmacéutica para que pueda ser considerado como un suplemento. La norma oficial mexicana va a regular cuáles son los estatutos, así como la forma de fabricación de los mismos, para que puedan tenerse en cuenta bajo un registro de suplementación. Sin este no pueden ser considerados suplementos aquí en nuestro país. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a elegir un suplemento deportivo, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos para tener una seguridad en que van a ser efectivos y que también van a ser inocuos para nuestro cuerpo. Es decir, no nos van a producir ninguna manifestación adversa o nos van a producir alguna enfermedad o van a ser en materia de dopaje, ¿no? En cuanto ya a competencias. Algo muy importante que nosotros debemos de tener en consideración al hablar de un suplemento deportivo es que la teoría va a tener un sustento científico. Es decir, cada vez que una persona que esté en el ámbito de la prescripción o en un tema de la salud, tiene que tener un sustento científico lo que va a dar a sus pacientes. Podemos hablar de nutriólogos, de médicos del deporte, médicos, etcétera, que están en contacto con estas cuestiones. Hay evidencia en humanos. Es decir, que los estudios que estamos utilizando para prescribir nuestro suplemento están basados en humanos, así como previamente han estado basados en animalitos. Vienen de ensayos clínicos, vienen de resultados congruentes con otras variables y que se han replicado en otros estudios. No es el único estudio que habla de esto, sino que hay demás estudios que hablan del mismo efecto o efectos similares de nuestro suplemento. La calidad de la fuente, es decir, de qué revista de divulgación científica le estamos tomando. Y para eso aquí me pongo esta ilustración del factor de impacto de algunos journals o diarios de divulgación. Por ejemplo, este es uno de los más leídos y es de los que se basa principalmente la plática del día de hoy. Esta revista de divulgación científica internacional de nutrición deportiva, que abarca dentro de los principales, digamos, 95% de referencia en los últimos años. Entonces, lo que vamos a platicar, lo vamos a tocar el día de hoy, tiene un respaldo científico. Hay que tener en cuenta que esta suplementación segura es, primero debe responder, es legal y es seguro. Legal, aquí vamos a tener a las instancias de la GUADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, que se va a encargar de dictaminar cuáles son las sustancias prohibidas para el uso de una competencia deportiva. Es decir, esta plática puede estar viéndola a alguien que esté interesado en qué suplemento tomar, puede estar viéndola a alguien que esté interesado en diseñar algún producto, puede estar viéndola a alguien que esté interesado en saber cuáles son los suplementos seguros al día de hoy. Y la GUADA es, digamos, la punta de lanza para determinar que algo que estamos consumiendo es seguro, legal, en el aspecto de que no va a dar dopaje. Y esto es muy importante, porque las cuestiones de dopaje no solamente es que una persona tenga una, o un atleta vaya a tener una ventaja sobre sus adversarios, sino que también estos efectos nocivos de algunas sustancias podrían hacer manifestaciones adversas en la salud, como algún tipo de cáncer, como alguna disfunción endócrina, etcétera. Entonces, lo primero es, nuestro suplemento se encuentra en la lista de la GUADA, entonces no hay que consumirlo. ¿Existen efectos adversos para la salud por el uso del suplemento? Bueno, esto lo podríamos responder con base a los, digamos, contenidos del suplemento. Si hay alguno que esté en dosis elevada, podría tener algún efecto adverso. Por lo tanto, es muy importante saber cuál es la dosificación de cada suplemento y cubre con estándares de calidad. Aquí les pongo estas dos imágenes. La de la izquierda es una empresa que normalmente la podemos encontrar aquí en México, que es Birman. Es 100% mexicana, no es para hacer publicidad ni nada, pero parte de sus regulaciones que tiene esta empresa es que tienen certificaciones internacionales. Por ejemplo, cuentan con la certificación de alimentos kosher, que nos brinda un estándar de calidad para este tipo de productos. Entonces, al tener este tipo de certificación, y me parece que también está avalada por la NOM, que les platicaba hace rato, son suplementos seguros. Puede uno utilizarlos, puede saber que lo que está consumiendo, es lo que viene en la etiqueta, ¿no? Hace algunos meses hubo por ahí un escándalo de una proteína de una persona famosa que no aportaba lo que mencionaba en el etiquetado, ¿no? También les pongo aquí en la derecha, este es un estándar de calidad internacional, como lo es kosher, pero este está específicamente diseñado para la suplementación deportiva. Aquí, en este, digamos, este sitio, nos informa de cómo hacen su proceso de certificación. Está avalado por más de 127 países, no solamente es en México, también a nivel mundial, y podemos confiar que el suplemento que nos indique nuestro nutriólogo, nuestro médico del deporte, nuestro médico especializado en este tema, o algún otro personal de la salud que tenga relación con este tema de suplementación deportiva, sabemos que es un producto de calidad, sabemos que es un producto libre de dopaje, y por lo tanto es seguro poderlo utilizar a las dosis adecuadas, como veremos más adelante. Algo muy importante es ver que en la medicina, como en muchas ciencias, la verdad del hoy puede ser la mentira de mañana, o lo que tengamos en un futuro como referencia, el día de hoy no se sabe. Por lo tanto, las evidencias para mandar un suplemento son las siguientes. Hay, aparentemente efectivo, son estudios clínicos que ya han demostrado su eficacia en diversos estudios, diferentes metodologías, pero que de alguna manera han demostrado que en algún aspecto del rendimiento o de las adaptaciones al ejercicio físico muestran beneficios, ¿no? Algo muy importante es que luego tenemos los posiblemente efectivos, para dar un informe rápido, aparentemente efectivo, o ya comprobado, es la creatina, que es un suplemento que se usa mucho, posiblemente efectivo. Podremos tener aquí el HMV en los atletas, que vamos a hablar más adelante de esto, que en estos estudios han mostrado alguna eficacia, pero todavía falta mayor investigación para hacer una recomendación sólida, como les voy a hablar más adelante de algunos estatutos ya internacionales de consensos de algunos suplementos. Hay una prematura recomendación, empieza a haber algunos estudios con algunos sustentos teóricos que nos hablan de que puede tener algún beneficio y aparentemente inefectivo. Es decir, que la teoría no tiene un sustento como tal o, digamos, tiene algún sustento teórico, pero no ha demostrado evidencia clínica. Aquí casi podría entrar catalogada la... ¿cómo se está? La... Ahorita se me olvidó el nombre del suplemento, pero aquí podríamos poner algunos que, digamos, tienen algún sustento teórico, pero no han demostrado eficacia. Vamos a hablar propiamente de los que han demostrado eficacia y podemos utilizar en nuestros atletas o personas interesadas en suplementación deportiva. Uno son los carbohidratos. Los carbohidratos son macronutrientes que debemos de ingerir todos los días en nuestra dieta, pero que cuando nosotros los manipulamos de cierta manera en cuanto al tiempo de administración, al ejercicio, así como el tipo de ejercicio que va a realizar nuestro atleta o persona que realiza actividad de manera frecuente, pueden aportar algún beneficio extra en su desempeño. Es uno de los suplementos que más ha demostrado eficacia en el rendimiento, además de aumentar el tiempo de la fatiga en ejercicios aeróbicos de larga duración. Esto es muy importante porque si tenemos alguna persona que se dedique, por ejemplo, en su tiempo recreativo a hacer competencias de ciclismo, de carrera de 10 kilómetros, entre otros que son deportes, digamos, de fondo, del atletismo, el uso de carbohidratos de manera adecuada va a mejorar su rendimiento, va a disminuir su percepción de la fatiga y con esto va a poder tolerar una mayor intensidad del ejercicio en esta competencia y aspirar a mejores posiciones. Esto es muy importante porque si estamos hablando de una persona que aunque sea en su forma recreativa le gusta competir en este tipo de deportes, va a buscar su máximo desempeño y va a querer las mejores ganancias. Los carbohidratos que a lo mejor no parece como tal un suplemento lo son y nos van a ayudar. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia nos ha vinculado que el uso de carbohidratos durante el ejercicio puede aumentar en promedio un 6.5% el rendimiento y además de mejorar la tolerancia a la fatiga en ejercicios aeróbicos de moderada a alta intensidad. Este tema del ciclismo, ¿no? O sea, alguien que quiera realizar una competencia de ciclismo tanto amateur como profesional se va a beneficiar del uso de los carbohidratos de manera adecuada. Algo muy importante es el por qué. El por qué quiere decir lo siguiente. Cuando nosotros tenemos cierta intensidad del ejercicio vamos a gastar energía, ¿de acuerdo? Eso es normal. Nosotros estamos trabajando, aumentamos la carga de trabajo, vamos a aumentar mayor el requerimiento de energía. Algo muy importante que pasa es que cuando el cuerpo trabaja mayor intensidad conforme vamos viendo aquí el incremento en la intensidad que se mide en guataje máximo aquí, vemos que cuando ya nos acercamos a intensidades maximales o que ya estamos al límite, el principal sustrato energético va a ser por mucho los carbohidratos. Aquí el glucógeno almacenado en el músculo que es la forma en que nosotros almacenamos la glucosa en nuestro cuerpo en el tejido muscular que va a ser metabólicamente activo durante el ejercicio y también la glucosa en el plasma. Por lo que vemos es el mayor componente de energía. Si nosotros estamos recargando estas reservas con carbohidratos de manera adecuada, por eso vamos a rendir más, por eso vamos a tolerar mayor la fatiga, nos vamos a cansar menos y vamos a preservar más el glucógeno muscular. En un estudio celebrado por este investigador vemos cómo las personas que consumieron carbohidratos a lo largo de su ejercicio aeróbico en ciclismo a una intensidad moderada de acuerdo con esta intensidad que nosotros los médicos podemos tomar en cuenta como una parte de moderada intensidad, tenemos que aumentó un 11% su velocidad. Esto puede ser muy importante en el aspecto de que esta persona que va en el primer lugar comparada con las que van atrás puede tener estas ventajas ergogénicas de la suplementación entonces probablemente no suene mucho un 11% pero cuando estamos en competencia podría ser la diferencia entre el que está en esta posición al que va más atrás por lo tanto es muy importante saber cómo administrar la suplementación deportiva. Algunos tipos de carbohidratos es muy importante mencionar el tipo de carbohidrato que vamos a utilizar para el atleta durante la competencia previa a la competencia en el sentido de que nos va a reponer de cierto ritmo la capacidad de los carbohidratos en el organismo y esto es lo siguiente cuando nosotros hablamos de carbohidratos existen muchísimos existe la glucosa la lactosa polímeros de glucosa la fructosa entre otros ¿no? ¿qué es lo que se recomienda? que sean carbohidratos digamos que tengan varios tipos entre ellos principalmente la glucosa y la fructosa es mejor tener esta mezcla de carbohidratos a tener solamente de un solo tipo y que sean muy complejos si son muy complejos la absorción va a ser retrasada ¿por qué? porque en el proceso de digestión vamos a tener que digerir el alimento para que posteriormente pase el torrente sanguíneo y cause los efectos que necesitamos durante la práctica del ejercicio estos carbohidratos complejos son útiles cuando se menciona previa la toma para el ejercicio pero cuando estamos hablando propiamente del momento del ejercicio son mejores estos carbohidratos que son menos complejos para que se absorban rápido y de esta manera tengamos combustible de manera constante ante esfuerzos prolongados y de mayor intensidad puede ser en líquido puede ser en gel aquí va a ser de acuerdo al gusto y a la capacidad económica de adquisición del usuario estos son los digamos métodos de absorción que más se emplean en este tipo de digamos carbohidratos para la competencia en gel o en líquido aquí les pongo un ejemplo de una marca que podemos encontrar y digamos como ya les había comentado este extra en el desempeño son en polímeros ricos en glucosa y en fructosa como puede ser la maltodextrina de acuerdo ahora bien es muy importante la dosis aquí de la dosis lo que podemos hablar es qué tipo de competencia voy a hacer o qué tipo de ejercicio estoy desempeñando cuando se trata de ejercicios aeróbicos que van a ser de una intensidad ya de un tiempo prolongado como puede ser de una a tres horas se van a beneficiar los atletas o la gente que hace ejercicio con cargas de 60 gramos por hora de carbohidratos esto lo podemos encontrar en el Gatorade en estos geles que les comentaba para la reposición de carbohidratos y de esta manera no se vaya a mermar el desempeño de esta persona durante su práctica tienen una absorción rápida por lo tanto estos geles líquidos bebidas rehidratantes no van a causar esta distensión gastrointestinal y provocar por ejemplo las ganas de tener un estado nauseoso provocar el vómito ya que se absorben bastante bien ahora bien cuando nuestro ejercicio es intermitente por ejemplo el fútbol voleibol basquetbol entre otros y dura un cierto tiempo vamos a tener en cuenta que necesitamos mayor cantidad de carbohidratos y también necesitamos estos carbohidratos que sean complejos es decir que tengan fructosa glucosa polímeros de la glucosa como la maltodextrina etcétera entonces es muy importante que sepamos qué tipo de carbohidratos vamos a consumir para aumentar nuestro desempeño y de esta manera sacarle el mayor jugo posible a nuestra suplementación otro que vamos a tomar en cuenta va a ser la creatina la creatina es uno de los suplementos que más ha estudiado a lo largo de los años que más beneficios ha reportado en diferentes cuestiones en cuanto a recuperación desarrollo de masa muscular en cuanto a mejora de la capacidad de potencia de la persona al momento de realizar una carga es decir vamos a tolerar mayor peso lo vamos a poder movilizar esto puede ser importante para una persona que esté buscando generar mayor masa muscular que quiera cargar más por ejemplo alguien que va a competir en algún evento de alterofilia o estas cuestiones y quiera dar un extra en el peso que puede tolerar este es un suplemento eficiente y adecuado y sobre todo seguro ¿qué significa la creatina? la creatina es un compuesto nitrogenado que va a ser derivado de algunos aminoácidos la arginina glicina metionina esto va a ser sintetizado a nivel hepático y renal es decir nuestro cuerpo por sí mismo produce creatina pero algo muy importante es que la cantidad de creatina que produce el cuerpo de manera digamos tradicional o comúnmente puede estar un poco por debajo de lo que necesita un atleta o una persona que busca aumentar sus ganancias este es importante hablar de que no es un suplemento que se considera propiamente una proteína por lo tanto lo que nosotros vamos a adicionar de creatina a nuestro atleta o persona que realiza ejercicio no va a ser considerado como un gramaje de proteína es decir va libre de la proteína porque la proteína también es otro suplemento que se usa muy frecuentemente en las personas que realizan ejercicio la dosis de carga es importante mencionar que esta dosis de carga la podemos utilizar por 5 días que son 20 miligramos que se van a distribuir en 4 tomas una en la mañana una en la tarde una en la noche y una en el periodo periejercicio por así decirlo para que finalmente progresemos a una dosis de 5 miligramos al día esto parte de ciertas consideraciones como cuando uno calcula las dosis pediátricas que van de cierto intervalo de miligramos por kilogramo de dosis día es igual en la creatina ¿de acuerdo? esta es la dosis que se recomienda usualmente 5 miligramos al día puede ser hasta 7 miligramos al día perdón 7 gramos no son miligramos son 7 gramos con esta dosis de carga lo que nosotros buscamos en el atleta o en la persona que la va a consumir es que las reservas de creatina incrementen de manera inicial un 20% y obtengamos un beneficio rápido cuando no usamos una dosis de carga tendremos que esperar aproximadamente 3 meses a ver resultados de la suplementación ahora bien de los beneficios que se han comprobado con la creatina es el aumento de masa muscular vamos a tener propiamente un aumento en el diámetro transversal del músculo así como un mayor efecto en la fuerza que puede desenvolver la persona durante su entrenamiento de digamos de fuerza ¿de acuerdo? o que busque la hipertrofia etcétera estos efectos son pro hipertrofia y pro fuerza máxima van a mejorar estas dos capacidades algo muy importante es que las ganancias en promedio objetivas rondan el siguiente porcentaje 3% de aumento de masa magra y un 7.5% en la máxima repetición que puede desempeñar esta persona algo que también es importante mencionar es que no solamente va a beneficiar a las personas que buscan un aumento en su masa muscular o en su potencia también mejora el rendimiento se ha asociado que el consumo de la creatina mejora el desempeño de ejercicios tanto de tipo anaeróbico como bueno principalmente de tipo anaeróbico como son los sprints celebrados en el soccer en otros tipos de ejercicios como como el basquetbol de acuerdo y algo importante es porque perie ejercicio perie ejercicio quiere decir que se va a administrar previo durante o post ejercicio los mejores beneficios es cuando nosotros administramos la creatina ya sea un poco antes de el ejercicio durante el ejercicio o post ejercicio en los primeros minutos es importante mencionar que la mayoría de las veces la creatina se va a administrar después del ejercicio en los primeros minutos y esto tiene que ver por los efectos fisiológicos que pasan en el cuerpo para la absorción de la creatina de manera adecuada el ejercicio va a provocar un aumento de la vasculatura bueno de la irrigación de la vasculatura hacia los músculos por lo tanto va a difundir mayor cantidad de creatina y también por la acción de la bomba sodio-potasio vamos a tener una mayor administración de creatina hacia nuestra masa muscular todo esto hace que aumente la biodisponibilidad de la creatina y tenga sus efectos en la masa muscular por esto se va a indicar en estos tiempos o en este tiempo el administrar la creatina en parte de la recuperación hay estudios que nos están demostrando que la creatina tiene reducción en el daño muscular a través de marcadores de inflamación los va a disminuir disminuye la sensación de rigidez muscular y también esos dolores asociados al ejercicio ¿de acuerdo? entonces por estas cuatro cuestiones de que nos está ayudando la creatina vamos a tener en cuenta que va a beneficiar no solamente en el aspecto del rendimiento de las adaptaciones también en la parte de la recuperación por lo tanto es un suplemento muy completo y muy eficaz en el mundo deportivo otro suplemento que se ha cuestionado un poco en cuanto a su capacidad de mejora de la hipertrofia muscular son los aminoácidos de cadena ramificada estos aminoácidos es algo debatible que puedan causar esta mejora en la hipertrofia pero en lo que nos van a beneficiar y que seguro su impacto va a ser a través de la recuperación ¿de acuerdo? la dosis que vamos a emplear aproximadamente es de 6 a 10 gramos durante el ejercicio posterior al mismo o podemos hacer una profilaxis es decir si nosotros vamos a tener en cuenta a una persona que está interesada en hacer ejercicio para mejorar masa muscular para mejorar el rendimiento para mejorar alguna cuestión de salud o estética en su cuerpo podemos hacer uso de este suplemento para que tenga menor intensidad ese dolor asociado al ejercicio y esta persona tenga una mejor adherencia esto es importante porque a veces en las personas novatas o principiantes que se están asociando al ejercicio piensan que si no duele no sirve y esto es una falacia no es necesariamente correcto y además el tener una adecuada suplementación previa al ejercicio y que no se desempeñen o más bien no se tomen en cuenta estos efectos adversos que pueden ser causa de abandono es importante que tengamos con que contrarrestarlos como esta profilaxis ¿de acuerdo? el mecanismo por el cual pueden actuar estos aminoácidos es a través de la síntesis proteica y disminución de marcadores de daño otro suplemento que ha mostrado eficacia y que es muy socorrido en población adulto mayor es el HMB o beta-hidroxibeta metilbutirato este metabolito de la leucina lo vamos a asociar con aumento de la masa muscular sobre todo en adultos mayores y en atletas no ha demostrado tanta eficacia sobre todo ya personas que están adaptadas al ejercicio y que ya tienen tiempo haciendo ejercicio de fuerza no ha demostrado gran beneficio sin embargo cuando son novatos son principiantes son gente que va a iniciar el ejercicio de fuerza para buscar algún estímulo extra en la generación de masa muscular o preservar la masa muscular así como en los adultos mayores este es un excelente suplemento para ellos se debe utilizar 3 gramos al día de este suplemento de acuerdo la dosis la vamos a dar 1 gramo por la mañana 1 gramo por la noche 1 gramo por ejercicio y algo muy importante es que en la población adulto mayor ha mejorado o ha disminuido marcadores de daño muscular como son las enzimas que les pongo en este paréntesis probablemente haya ganancia muscular extra en principiantes y también en adultos mayores entonces el ejercicio no solamente es en gente joven el ejercicio debe estar en todas las personas de todos los grupos etarios y si nosotros tenemos un adulto mayor probablemente este va a ser un suplemento que va a beneficiar a su práctica de ejercicio o en sus ganancias que quiera a través del ejercicio y tengamos un envejecimiento saludable una de las marcas es el Ensure Advance que es muy se promociona bastante y este fue de los primeritos en incorporar el HMB a sus digamos a sus productos ¿no? del grupo Abbott ahora bien algunos recuperadores derivados de frutas van a ser aquí les pongo los ejemplos el jugo de grosella el extracto de té verde el jugo de tarta de cereza estos tres que tenemos es de una amplia lista de diferentes derivados de frutas como la curcumina entre otros vamos a tocar estos tres que son un poco más fáciles de adquirir en algunas tiendas como GNC o como también puede ser en el mercado de Amazon y esto se basa en que tienen ciertas propiedades como los polifenoles o las antacioninas que van a disminuir los potenciales marcadores de inflamación muscular secundarios al ejercicio estas son las dosis de cada uno 500 miligramos para el jugo de tarta de cereza 500 mililitros a 50 miligramos de jugo de grosella o 2 gramos o 450 mililitros de extracto de té verde estas dosis van a ser eficaces para disminuir el daño muscular que la gente experimente menor dolor después de su rutina de fuerza puede nada más quedar como con un dolor que gusta un dolor rico así le llaman de haber hecho ejercicio y no ese dolor que no te permite ni sentarte después de haber hecho tu rutina de pierna ¿no? entonces es muy importante mencionar que estos recuperadores o derivados de la fruta nos ayudan para esto dentro de otros suplementos que tenemos que nos ayudan en la práctica deportiva son las proteínas aquí aquí me baso en este artículo que es una revisión sistemática de muchos artículos que ha sido un consenso internacional de qué nos aportan las proteínas cuáles son las dosis seguras cómo tomar la proteína y es muy importante mencionar estos puntos que tenemos la proteína es eficaz para el aumento de la masa muscular tiene un efecto anabólico nos va a generar masa muscular siempre y cuando está asociado a un correcto plan de ejercicio de hipertrofia muscular de un correcto programa de ejercicio de fuerza y las dosis son las siguientes necesitamos alrededor de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso al día esto probablemente el día de mañana cambie hay algunos artículos que tienen una digamos una duración de tiempo corta unos 3 meses 6 meses que ya involucran 3 gramos esta recomendación parte de que han logrado estudios a largo plazo hasta un año y no han visto ningún daño a nivel renal sobre todo a nivel renal porque cuando uno se pone a leer literatura médica te mencionan que las grandes cantidades de proteína en la ingesta diaria de una persona puede traer problemas renales sin embargo esto es en personas que ya están enfermas del riñón algo que se conoce como enfermedad renal crónica en estos pacientes si es muy importante el control de las proteínas en el día a día sin embargo en personas normales por así decirlo que no padecen esta enfermedad personas jóvenes que entrenan pueden tener digamos dosis más altas de proteína 2.5 gramos y es completamente seguro no se ha demostrado ningún marcador de lesión renal hepática etcétera con estos consumos de proteína es importante el tiempo de consumo de proteína es decir cómo vamos a administrar la periodicidad de la proteína se debe estipular de preferencia al menos tres comidas que tengan un buen aporte proteico este es de 20 a 40 gramos por comida o una dosis de 0.3 a 0.5 gramos también añadir una post ejercicio porque tenemos ciertas ventanas anabólicas y una va a ser después del ejercicio la otra es en la noche antes de dormir y con esta adecuada suplementación tenemos un efecto anabólico a largo plazo durante el día no es lo mismo comer en una sola comida esta gran cantidad de proteína a distribuirlas por tiempos este efecto anabólico va a ser de mayor latencia va a estar sostenido y nos va a brindar un efecto anabólico de mejor calidad en la persona que lo esté buscando otra cuestión es la noche la noche es importante porque va a ser un estado de recuperación del cuerpo y aquí podemos tener otro estímulo anabólico dando proteína antes de dormir al menos media hora a una hora antes de dormir el perfil de aminoácidos es muy importante es decir la calidad de la proteína no es lo mismo la proteína que puede tener algunos vegetales la proteína derivada de los lácteos la proteína de las carnes la proteína de distintos derivados alimenticios por ejemplo en un estudio se comparó la eficacia de desarrollar un perfil digamos de hipertrofia muscular comparando dosis similares en cuestión nitrogenada es decir la misma cantidad de proteína misma cantidad de calorías entre la proteína whey y la proteína de soya fue mejor la whey la whey es un derivado de la leche entonces es muy importante el perfil de aminoácidos que tenga una proteína o saber de dónde se deriva para que nuestra proteína nos dé nuestro mayor beneficio en este aspecto anabólico de la suplementación pero no toda proteína vegetal es mala también la proteína de chícharo o estas proteínas que se derivan del chícharo tienen un efecto similar a proteínas derivadas de alimentos de origen animal como la whey la verdad es que entre estas dos no hay una gran diferencia son similares aunque una viene de origen animal la otra de origen vegetal que quiere una suplementación adecuada en este aspecto proteico y un gran impacto que tienen las proteínas es en la composición corporal como casi es conocido por todos la proteína nos ayuda para el desarrollo de masa muscular pero también si nosotros nos encontramos en un régimen de restricción calórica porque queremos bajar de peso pero queremos que la mayoría de la gente quiere perder peso de grasa entonces cuando esto digamos estamos en una etapa de restricción o le llaman de definición en el gimnasio no de volumen si nosotros tenemos una adecuada suplementación proteica podremos preservar la masa muscular incluso tener una poquita ganancia comparada con la etapa de volumen y esto va a hacer que perdamos peso expensas de grasa corporal y no de masa muscular obviamente esto tiene que ir acompañado a un entrenamiento adecuado aquí en esta revisión de un análisis de esta revista de divulgación científica nos van a ver nos van a poner el rol de la proteína de acuerdo en la promoción del desarrollo de masa muscular es decir en la hipertrofia asociada a un ejercicio de fuerza adecuado como vemos aquí digamos descanses que no hice ejercicio post ejercicio de fuerza vemos que las ganancias con la suplementación adecuada de proteínas post ejercicio causan mayor estímulo anabólico cuando tenemos 20 a 40 gramos esta es la recomendación que les dije antes después de hacer el ejercicio necesitamos una dosis de 20 a 40 gramos para tener este mayor estímulo en la síntesis proteica y mayor desarrollo de masa muscular de acuerdo es muy diferente lo que pasa cuando tenemos una persona que consume esta proteína sin el estímulo de fuerza adecuado otro suplemento que les voy a comentar es la cafeína la cafeína es un suplemento muy estudiado es un suplemento que ha demostrado gran eficacia en algunos aspectos del rendimiento va a mejorarlo va a mejorar la capacidad de nuestra persona a no cansarse de manera más rápida es decir reduce la fatiga mejora la fuerza de contracción máxima y va a mejorar la toma de decisiones esto es muy importante para personas que realizan ejercicio o competitivo llámese algún deporte como fútbol básquetbol voleibol que tienen que tomar decisiones rápidas para hacer el mejor pase mejor tiro a gol la mejor forma de buscar encestar el diseño de alguna jugada la cafeína nos ayuda en todas estas cuestiones y por lo tanto es muy importante para un atleta consumirla la dosis es de 3 a 6 miligramos por kilogramo una hora previa al ejercicio es la recomendación y también tenemos distintas formas por ejemplo la cafeína anídrida es un polvito blanco ni siquiera es café como el café o la cafeína que normalmente conocemos y es otra forma de suplementar esta cuestión por mi parte ahorita va a ser todo existen más suplementos ahorita mencioné los más comunes los que generalmente se prescribe y esto sería todo el día de hoy espero que les haya gustado la plática muchas gracias doctor tenemos algunas preguntas del público nos dicen que con respecto a la creatina produce algunos efectos secundarios como retención de agua es esto cierto y que se puede hacer de acuerdo no toqué los efectos adversos y eso pero la creatina se ha asociado a esta parte de la retención de líquidos sobre todo a nivel intramuscular nuestro cuerpo en su mayoría está formada por agua cerca de unos 60-70% de nuestro cuerpo es agua pero la mayoría del agua que tiene el organismo va a estar dentro de las células y un tejido rico en agua es el músculo la creatina tiene un efecto de que si es pronto de masa muscular además de que aumenta la fibra muscular también tiene la capacidad de retener algunas moléculas de agua y le va a dar volumen al músculo pero este aumento de concentración de agua no va a ser en un tercer espacio llamado edema o hinchazón o que retengas líquidos como en una persona que está lesionada del riñón sino que se queda en una estructura muscular muy bien muchas gracias doctor también nos preguntan que si los becas como recuperadores se utilizan en todos los deportes o solamente en los que demandan una intensidad constante como maratones o rutas de ciclismo ok si ese suplemento también es muy socorrido supongo que al decir los betas hablamos de la beta lanina la beta lanina es un suplemento no los becas yo creo que es estos ah le entendí beta lanina no becas de fruta ¿no? los que nos mencionó a ver a estos exacto los BCAs estos suplementos en cuanto a la capacidad de disminuir los DOMS o de mejorar la cuestión de ¿cómo decirlo? de que una persona experimente disfunción por el ejercicio que haya sido muy intenso nos van a servir siempre y cuando se use la dosis adecuada y va a mejorar la capacidad digamos de recuperación del atleta si han demostrado esta eficacia en este tipo de cuestiones y obviamente si estamos expuestos a una gran demanda como puede ser el maratón o estas cuestiones nos van a beneficiar en este principio no aumentar masa muscular pero si en la recuperación a través de la disminución de los DOMS y de algunos marcadores de daño muscular ok y con respecto a la creatina ¿por cuánto tiempo se puede utilizar? ok la creatina tenemos aquí la creatina se ha recomendado que se dé por tres meses y se descanse un mes ¿de acuerdo? la podemos hacer de esta manera para que digamos pase un periodo de sensibilización de toda esta creatina que tenemos almacenada en el músculo volvamos a recuperarla y tengamos el efecto beneficioso de la creatina muy bien con respecto a las proteínas nos dice usted que de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso hay mucha gente que cree que comiendo grandes cantidades de proteína va a sintetizar más el músculo y hemos visto que esto no funciona ¿qué nos dice al respecto? así es bueno ya estas cantidades son digamos adecuadas cuando nosotros trasplamos esto en cuanto a cantidad de alimento podremos hablar que una persona podría consumir alrededor de 120 140 gramos de algún producto animal como por ejemplo sería un filete de salmón un filete o bueno una pechuga de pollo ¿no? un corte de res delgado de un tamaño de una palma un poquito más o sea ya son grandes cantidades de proteína no necesitamos llegar a 4 gramos 5 gramos ¿no? porque ese excedente no se va a traducir en absorción al músculo digamos de toda la proteína que ingerimos alrededor de un 10% va a ser utilizada por el músculo para la síntesis proteica lo demás se utiliza para diversos procesos metabólicos del cuerpo por ejemplo la funcionalidad del intestino la regeneración de algunas estructuras celulares o proteínas intracelulares de otras células así como la producción de algunos neurotransmisores ahí se va la mayoría la minoría este 10% aproximado de la ingesta de proteína se va exclusivamente a la síntesis de proteína entonces este exceso aunque estemos consumiendo además no nos va a dar mayor aporte al contrario a veces se desecha este extra de aminoácidos no lo va a retener el cuerpo o se puede transformar también en carbohidratos a través de la gluconeogén pero no va a ser un extra para la síntesis de proteína a nivel muscular sí es decir esas dietas este de seis huevos y no sé cuántas latas de atún y cosas así realmente no hacen que si te decimos más músculo no hay una una dosificación ya muy establecida que se debe de respetar pues para que realmente tengamos beneficios muy bien doctor algún comentario para terminar por favor bueno ya para finalizar espero que les haya gustado la plática si hay alguna duda aquí les dejo mi correo y antes de consumir algún suplemento por recomendación de un amigo o recomendación de alguien que está súper fuerte en el gimnasio y le funciona a él asesórense con algún médico con algún nutriólogo con alguien que esté capacitado en este tema porque algunas sustancias como les comentaba que son tema de dopaje no solamente es una competencia desleal hice mis ganancias de una manera impresionante rápidamente cambios sustanciales esto es constancia y trabajo y además estas sustancias que pueden estar penadas de descalificación de alguna competencia retirar medallas en personas digamos normales del día a día puede traer consecuencias graves a la salud entonces antes de usar algún suplemento hay que preguntarle a alguien que esté informado del tema si debemos de consumirlo o no claro eso es súper importante porque sobre todo como dicen los instructores en los gimnasios abren los lockers y están llenos de pastillas suplementos que siempre están recomendando pero con muchos efectos secundarios que pueden poner en riesgo muchos sistemas en el cuerpo entonces siempre acérquense a alguien que alguien certificado o alguien calificado para para recomendar estos productos para que se hagan de manera segura y con buenos resultados muchas gracias doctor agradecemos a la dirección del deporte universitario por permitirnos este espacio y bueno aquí estamos en la dirección de medicina del deporte en la UNAM para cualquier recomendación o dosificación o duda o lo que necesite muchísimas gracias gracias